La integración y el deporte se dieron la mano y se pusieron de manifiesto en la inauguración de los Juegos Deportivos de Verano 2018. Doctor Víctor Raúl Lozano Ibáñez, in memoriam, de la UPAO, el viernes 16 de febrero. En una alegre tarde, los trabajadores integrantes de los distintos equipos desfilaron con sus respectivas barras, calidad, compromiso, creatividad, honestidad, tolerancia y trabajo en equipo, fueron los valores que llevaron muy en alto durante el inicio de la jornada deportiva. Un momento importante fue el encendido y recorrido de la llama olímpica. Nosotros, como cultura de nuestra universidad, no solamente nos enfocamos en el trabajo de oficina, sino también en estos eventos deportivos, culturales y sociales. O sea, matizamos muchísimo las labores que realizan nuestros colaboradores. Luego de la evaluación del jurado calificador, el premio a la mejor barra se lo llevó el equipo Tolerancia y el premio al equipo mejor presentado fue para el teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez. Ustedes saben que el deporte siempre conlleva a que la gente se discipline, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos agrada mucho que participen los colaboradores para que vayan aprendiendo a respetar las reglas, a respetarse unos a otros, ¿no? Y sobre todo demostrar sus destrezas. Durante un mes, el deporte será el eje de la integración de los trabajadores administrativos de la UPAO, siempre con la firme intención de ser mejores personas, con la práctica de los valores institucionales y de una vida sana.